Amo a Jesús Amo a Jesús Porque un día en su misericordia Su mano me alcanzó Mi vida transformó y hoy Vivo para Él Amo a Jesús Porque un día en su misericordia Su mano me alcanzó Mi vida transformó y hoy Vivo para Él La gente a veces no entiende Lo que ha pasado conmigo Pero yo sé Estoy muy seguro de que Cristo Es mi salvador Amo a Jesús Porque un día en su misericordia Su mano me alcanzó Mi vida transformó y hoy Vivo para Él 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 Vivo para Él